hola chicos estamos nuevamente en el canal esta vez pues Pokémon Esmeralda Tickerlock Episodio 8 y habíamos quedado enciendo a Petra este gimnasio tan duro y por qué no había grabado y por qué no el hibiliado evento evento de ahora y tengo el hombre de primer pokémon y este evento también por eso no vio el hibiliado por no te vayas no te lleves mis piezas bueno vamos a ver eh me va a tocar como es que utilizar la superposión que encontramos tumbas rocas, vallaranjas, vallaranjas voy a abusar a ver no perdí nada no vallaranja todo se solucionaba bueno vamos a mirar con este tipo ah eres tú tú fuiste quien me ayudó en el bosque de Petalia ¿no? ayúdame otra vez el equipo que me ha robado mis piezas de Ebon si no la recupero voy a tener problemas graves bueno ya me conozco este juego a la perfección a ver 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 nunca ahí en la cueva podemos capturar Pokémon y un compañero me ha dejado un mensaje como es o sea un comentario hasta uno en el colegio y pues como me dejaron un comentario pues ya saben si capturo un Pokémon le pongo el mote a ver tengo Pokéballs primero que todo tengo Pokéballs hoy ¿tienes Pokéballs? ¿tienes Pokéballs? ok empezamos un poquito mal el vídeo vamos a ir a buscar Pokéballs a buscarnos a comprar que tengo debo tener mucha pasta mucha money la Pokéchop pero como saben no puedo comprar pociones solo Pokéballs y pues ese claro en la liga pues si las puedo comprar si no es casi imposible hola ¿en qué puedo ayudarte? a comprar a ver a ver Pokéballs llegamos a 20 20 ¿quieres 20? no sí aquí tienes muchas gracias además te voy a dar un honor vale de regalo ¿algo más? no puedo ver cuando quieras a ver 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 ahora sí podemos ir a capturar un Pokémon allá a la cueva evoluciona un buen Pokémon hola Pochina ¿por qué no le diría a Pochina? porque no es mala la gana y Pochina te va a saquear en la PC el otro que tengo porque ya lo dejé a muy bajo nivel si algo lo saco y lo leveleo con repartir experiencia pero hasta ese momento no huya escapaste sin problemas piensa que hemos llegado hasta hasta este momento y no he perdido ni una sola vida bueno acá está el pelicano este uy ¿ahora qué hago? estaba paseando con mi peco cuando con un gambarreo con muy mala pinta abalanzó hacia nosotros el desgraciado se largó con mi peco precioso guau peco vuelve ojalá en la en azuliza no sea algún macuita me está preguntando me está preguntando me está preguntando si quería chico ramo no importa lo voy a capturar no importa si está bajo no importa me arriesgo lo voy a levelear lo voy a poner a nivel 11 como máximo a ver a ver no vamos a lanzar una pokeball pokeball usar esto es nueva ruta una dos tres y ya van a ver como se va a llamar el nuevo pokemon se va a llamar daniel daniel fin a ver vamos a coger esa pokeball que adivino que adivino soy que adivino y esto vienes por mi pues te voy a dar una buena por todos los pokemon este pokemon que se ha mostrado será una carga inutil y pensar que en mi correr estaría en el tunnel eh tú quieres luchar conmigo claro claro pues claro 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 que quiero claro que quiero pelear ay contra soldado de equipo aqua venga tanto llevo en el juego y apenas me doy cuenta de que dice soldado adelante el hombre y creo que hoy vamos a evolucionar a nuestro crío sparking a un combustion 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 raro 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 arañazó asco 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 raro raro Les muestro lo peor Miren este juego Pokéball, usar Yo ya lo uso Pokéball Entrenar, bloqueo la bobal Robar está mal Y ellos roban los Pokémon Robar está mal Sí, supuestamente robar está mal Y ellos los roban Sí, robar está mal Robar en la vida real y robar, robar está mal Pero ellos roban Pokémon Y cuando uno le intenta capturar Robar está mal Eso sí es muy chistoso Pues tiene enemigos o placaje Y un golpe crítico Ascuas El ataque es porque fallo Oh ya A ver si no me baja el ataque Lo sube Ascuas Lo está fallando todo A ver, a ver Sparky, Sparky Ahora sí utiliza ascuas Por Dios Casi que no Pochina enemigo se debilitó Kainer ganó 64 experiencias Sparky ganó 64 experiencias No subió nada Para mi brillante carrera criminal El jefe me había dicho que sería un trabajo chupado Solo tenía que robar un paquete del Devon Pues si tanto lo quieres para ti O tu pieza es Devon Devon en el bolsillo de objetos clave Peco está sano y salvo Peco te da la diva La diva Mi nombre es señor arenque ¿Y tú eres? Ajá Ah, Joel, muchísimas gracias Bueno, si te puedo llevar En lo que sea No dudes en decírmelo Puedes encontrar Mi casita en la playa del bosque Petalia Ven Peco Tenemos que volver a casa Peco, Peco Que no salgo un Pokémon Tengo que comprar repelentes ¡Pum! ¡Pum! ¡Ja! ¡Ja! Ah, me salió ¡Mmm! Lo sabía Soy un adivino Bueno, aunque era muy fácil de saber Bueno, vamos a pelear Con la primera vez Con nuestro Boonsmith Con nuestro querido Daniel Ya vale, Daniel Ven aquí Adelante, Daniel ¿Qué ataques tienes en brazo? ¡Oh, Judo! Se sube el ataque Destructor ¡Tiene destructor! ¡Tiene destructor! ¡Tiene, tiene destructor! ¡Es clave! ¡Es super clave! Bien, 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 bien De destructor De destructor Pronto le haré repartir experiencia a todos Bueno Bueno chicos Hasta La super ball Bla 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 Bueno si yo de balsa Acompáñame por favor Despacho de nuestro presidente Solo decirte cuánto tapas Es cierto que en paquete lo has devuelto Sería horrible que nos volvieran a robar Así que ejemplo Puedo escobarte contigo para que te copes de eso Que bien Puedo esperar un segundo aquí Nuestro presidente quería hablar un momento contigo Acompáñame por favor Quédese adelante Soy el señor Peñas Presidente de balsa Puedo hablar contigo un segundo Ha salvado solo una vez y no dos veces Una persona asombrosa y quisiera pedirte un favor Tengo que Entendido que llevas Lleva un paquete de astilleros Que hay en Ciudad Portual Para no camino En segundo de pudo La Zuliza te recibirá que entregaras Esta carta a Máximo de la Zuliza Yo era octavo carta Esa carta en el bolsillo de objetos clave Señor Peñas No sé si lo recibieras Pero soy el gran presidente Nunca me he abrochado en nadie Y siempre devuelvo favores Por eso quiero darte esto Yo he recibido el Pokéna Que solo me servirá para revisar el mapa Este dispositivo es un Pokéna Abogado Bla 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 Bueno chicos hasta aquí el video Espero que les haya gustado Suscribanse al canal si les gustó Comenten para ponerle un abrazo a sus Pokémon Adiós Hasta luego Y hasta el siguiente capítulo Adiós Adiós